Curiosidades de personajes de Hora de Aventura, Maga Cazadora. Este sin duda ha sido uno de los personajes menores que más ha llamado la atención de los espectadores de esta serie. Tal vez sea por su apariencia física, y por su vestuario, o tal vez porque ya la serie necesitaba más personajes, además como es Maga, le añade un poco de misterio a su personalidad, además según lo visto en el episodio Flute Espello en español Hechizo de Flauta, se puede observar que ella vive en un bosque, ya que cuando la maga cazadora los lleva a dormir se los lleva a un tipo casa, y supongo que ese es su hogar. Empecemos con su vestuario, ella tiene el pelo en forma de follaje, parece que tiene hojas en su cabello y una cornamenta de varitas, es como un tipo cuernos de varitas que ella tiene. Viste una camiseta púrpura, pantalones laranjas, un cinturón, una capa negra, botas negras y una capucha. También lleva un pack de flechas en la espalda lo que implica que es una arquera, pero lo curioso es que nunca se le ha visto un arco, más bien ella usa su magia para lanzar esas flechas, y también tiene un guante de color naranja en el brazo derecho. Aunque no lo crean su debut no fue en Flute Espello, de hecho fue temporadas atrás, su debut será en el capítulo llamado Batalla Mágica de la tercera temporada, ella se puede observar tanto en la imagen de portada del capítulo como, en la batalla mágica, ella simplemente es un personaje que no habla, pero solo aparece. Luego de eso, apareció en el capítulo de reinado de los Gunters de la cuarta temporada, en este capítulo, la maga cazadora, le dice al rey helado que si entra al mercado mágico morirá, ella lo dice en tono sarcástico. Su siguiente aparición fue en Solo Magos, Bobos no, en donde se ve que la dulce princesa está en una escena de persecución y abajo de ella, la maga cazadora se encuentra. Antes de tener un rol protagónico, apareció en tres capítulos más, Betty capítulo de la quinta temporada, Titidos capítulo de la sexta temporada y Olvidaste tus flotadores capítulo de la sexta temporada, pero en todos esos solo fue en forma de cambio, o sea solo pura aparición y ya. Andy Ristaino declaró que la maga cazadora quería entrar a la batalla en el capítulo Batalla Mágica solo para probar sus habilidades. Aparece en varias imágenes de promoción de varios capítulos. Su diseño original en el storyboard de Batalla Mágica incluía pecas en su rostro, una cabeza menos redonda, una nariz, ojos de punto visibles, hasta terreno y no ramas, un torso y piernas más gruesas, unos calzones en vez de unos pantalones, no tenía relación con los arqueros y poseía una capa. Buenos chicos otra cosa que están hablando mucho de la maga cazadora, es por el beso que le da a Finn, en el capítulo Flute Espella, muchas personas están diciendo que será la próxima novia de Finn, y cosas así, yo daré mi opinión, sinceramente creo que Finn ya está preparado para tener una nueva novia ya que, ya ha pasado mucho tiempo desde que Finn y la princesa Flama cortaron, de hecho pienso que Finn ya la superó un poco, entonces pienso que desde ese capítulo Finn, empezar a sentir algo por la maga cazadora sería magnífico no lo creen, por fin Finn tendría otra novia, pero hay que ver otra cosa, la maga cazadora, no se ve que le guste Finn, tal vez si le guste pero lo esconde, pero quien sabe, estos son de las cosas que no sabremos hasta que pasen capítulo, algo que tengo claro es que después de este capítulo, la maga cazadora tendrá un rol más protagonístico en la serie, sin duda ella no es humana, ya que tiene poderes mágicos, algo que tenemos que felicitar al staff de hora de aventura es que, parece que ellos no olvidan personajes secundarios, ya que ella solo aparecía como personaje secundario y por varios segundos, pero ya le dieron una oportunidad de ser protagonista, y vaya que llegó fuerte. Ella es ágil y puede disparar rayos aún no confirmados por la serie, pero tiene la apariencia de rayos poderosos de un color amarillento, se podría decir que son solo rayos amarillos, además que puede manipular objetos al parecer con poderes telepáticos, de cualquier manojo de objeto con circunferencia azul. Como ella tiene flechas en la espalda, es razonable suponer que es una arquera, pero nunca se le ve un algo lo que explica sus poderes telepáticos. Además ella posee poderes que se podrían decir tipo madera, ya que en el capítulo Flute Espella, se puede observar que cuando se va a dormir, cuando despierta se transformó en un tipo de tronco, además más adelante de ese capítulo, se puede ver que ella, se va debajo de la tierra, y se convierte en un árbol para atrapar a esa extraña criatura. Aún no se sabe ni su origen ni su verdadero nombre y apariencia detrás de su máscara, sin duda uno de los personajes de Hora de Aventura que tiene un poco de protagonismo pero aún no se sabe mucho de ella, tal vez ese sea su éxito. Oh, bueno chicos esto ha sido todo lo que he podido encontrar, y he podido explicar de este personaje, espero y les haya gustado este vídeo. Esperen próximos y antes de que se me olvide un saludo para Raúl García III, que ha sido de los que más me ha apoyado en esto. Bueno hasta la próxima. ¡Gracias!